Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón Amado Espíritu Santo, desciende en este lugar, te anhelamos con el corazón ¡Gloria en este lugar! ¡Derrama el bello olor! ¡De llename de ti! ¡Ven y llename! ¡De ti! ¡De santo Espíritu! ¡Derrama de tu amor en medio de un mundo! ¡Derrama de tu dolor! ¡De llename de ti! ¡De llename! ¡De llename de ti! ¡De llename de tu amor! ¡Sáname! ¡De llename de ti! ¡De llename de ti! ¡De llename de ti! ¡De llename de ti! Espíritu Santo derrama de tu gloria Espíritu Santo Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Consolador, manifiéstate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Eleo a tu adoración al Señor en esta hora Consolador, manifiéstate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Consolador, manifiéstate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Consolador, manifiéstate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Ven lléname de ti Consolador, manifiéstate en mí ¿Dónde estás? Ven lléname de ti Ven lléname de ti Ven lléname de ti Consolador, manifiéstate en mí Voy en mí Oh 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 En mí es en mí, es en mí Ven y llename en ti El Santo Espíritu Derrama de tu gloria Ven y llename en ti El Santo Espíritu Derrama de tu gloria El Santo Espíritu Ven y llename en ti El Santo Espíritu